Música Estamos a que sigan echando ganas, inviten a los demás amigos de su barrio, es un proyecto para ustedes y pues queremos que todos participen, que sean parte de esto, es la primera vez que se hace esto en el municipio, pero de veras con ganas, con ganas, los deseos de que a todos ustedes les sirva de algo el venir aquí, no solamente algún día vamos a tener seguramente jugadores profesionales, pero tengan éxito en la vida, es lo más importante. Si vale soñar, puede salir algún futbolista profesional. Con esto chau, disciplina, constancia, respeto, todos los valores fundamentales que ya hablamos el día de hoy, y, como bien lo dice nuestro presidente, buenos ciudadanos. El deporte te ayuda a ser un buen ciudadano. Queridos amigos de Gómez Parías, Fue un placer estar con tanto niño. Presidente, Néstor, muchísimas gracias por darme la oportunidad de trabajar con sus niños, fue de verdad una delicia. Bueno, para mí no es trabajo, es una pasión, una vocación que yo tengo. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, profe, por darme esta oportunidad. Estamos muy contentos, esto es muestra de un gran proyecto que se viene. No, al contrario, Manuel, gracias por darte la oportunidad de darte la vuelta por acá. Vamos a hacer un gran trabajo con los niños, gracias a los papás, invitarlos que nos brinden la confianza para sacar este proyecto adelante. Vamos a hacer grandes cosas. Así es, porque, ¿saben qué? El deporte no solo forja profesionales, no solo forja deportistas, sino que también hace grandes y buenas personas. Así es que, acompáñenos, tengan confianza, y crean que este es un proyectazo que nos ordenó acá nuestro presidente Néstor Cruz y también como líder el profe Sebastián. Y vamos para adelante. Gracias. Gracias. Gracias.